¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues por aquí ando haciendo limpieza general de la casa para dejarla ya limpia. Mi esposo se llevó a mi hijo, fueron a hacer unas cosas, ya tienen rato, ya vi que llevan como dos horas que se salieron. Así que estoy yo solita y Spike, pero pues ando haciendo limpieza. Ya casi acabé, ya nada más voy a meter ese relleno de esas fundas porque alguien las ensució. Entonces tuve que meter a lavar la funda de nuevo y ahorita la voy a meter para que cuando ya termine o salgan las fundas, pues ya las vuelvo a rellenar. Pero mientras, por aquí así se ve, a excepción de eso que les digo, ya casi recogí la mayoría. Por aquí anda, está el tren, ya se acaban las baterías, de que no lo deja descansar un rato. Lo bueno que es que estuvimos comprando baterías recargables. Y ya las tengo por aquí, las puse ahí, pero ya llevan un montón de tiempo. Creo que ya desde la mañana que me desperté, que nos despertamos a las 7 de la mañana, vine y las conecté. Y todavía no acaban de cargar, sigue que dice que están cargándose. Y todavía me faltan estas otras dos de poner a cargar. Así que tardan un montón, quién sabe, creo que lo ideal era haberlas dejado hasta la noche. Y anoche sí las empecé a cargar, pero vine y las desconecté porque dije, no, pues a lo mejor se les pasa de carga, pero no. Entonces ahorita ya casi está todo limpio, arriba también ya dejé todo limpio. Y como mi esposo salió de vacaciones, creo que va a estar como dos semanas de vacaciones aquí en la casa. Y la verdad es que ya lleva como una semana, dos semanas también haciendo home office aquí. Y literal ya lleva todo el bebé aquí en la casa, pues siento como que estamos en fin de semana. Y más ahorita que está realmente ya de vacaciones. Y pues como anda de vacaciones, pues aquí lo tengo todos los días. Uno se acostumbra a estar sola, o bueno, al menos con mi hijo. Así que siento que toda esa semana es como que si fuera fin de semana, no sé por qué. Pues está él y quieras o no, una u otra cosa salimos o cosas así. Y cuando él se va a trabajar, pues literal estamos solitos nosotros dos aquí, llega a comer y sigue trabajando. Así que hoy no sé qué vamos a hacer, pero tengo varias cosas yo que hacer. Como por ejemplo que ya compré por fin o encontré por fin el cubrecanto. Así que tengo que estarle poniendo a esas tablitas. Por aquí tengo esa tablita que fue la que estuvimos cortando. Ahí está el pinol porque les digo acabo de terminar de trapear. Pero también le vamos a poner a la que está acá abajo en la cocina. Y pues por aquí también ya llevo toda la mañana lavando trastes, ya acabo de lavar los trastes. Pero voy a empezar a guardar, de hecho estuve guardando un montón y recogiendo eso que estaba en la mesa. Ya para terminar y que se vea limpio porque tengo toda la mañana limpiando y no puedo acabar. Y también estoy ya sacando las ollas que pues tenemos que sacar. Así que ahorita se las voy a juntar a mi esposo porque se las lleva él y creo que se las da un señor o algo así. Entonces para que se las lleve y también por allá andamos lavando, lavando la ropa de mi hijo. Pero pues está súper nublada. Así que vamos a ver qué es lo que nos deja hacer este día. Y aquí tengo todas las ollas que voy a estar ya sacando. Las que ya están pues bastante feas como estas que también ya llevan bastantes años. Creo que esta fue la última batería de cocina que compramos que fue hace tres años. Esta roja. Esta también ya está bastante deteriorada. Y creo que también es tramondina esta. Pero creo que compramos hace tres años esta, tres, cuatro años esta batería. Y lo que sí reemplazamos fueron los sartenes que eso sí ha de tener como unos un año y medio. Que son estos sartenes. Así que estos también ya se van a ir. Y lo que sí tengo de hace muchos años es esta. Que esta es de este Tefal. Que fue la primera creo que tuvimos. Así que esa todavía sigue vigente por ahí. Pero pues también ya la vamos a sacar. Esta es de la marca Tefal. Así que ya se van. Al igual que estos otros sartenes que están por acá. De que también ya están pues este... Víjitos. Para serles sinceras no es que ya estén muy muy mal. Pero pues ya toca hacerles como un cambio. Así que ya de una vez voy a sacar eso. Y este... Para que mi esposo se lo esté llevando. Y ya no haga tanto estorro por aquí. Y del cubrecanto le dije a mi esposo que él lo sacó del empaque. Y tiró todo el empaque. Así que se supone que ahí venían las instrucciones para pegarlo. Yo sé que es con este... Pues con una plancha. Pero pues él ya lo sacó. Así que voy a estar buscando para ver cómo pegarlo. Ya por aquí ya terminé de ahora sí limpiar toda la cocina. Así que ahorita me voy a poner... A ponerle el cubrecanto a esta zona. Y por aquí así se ve mi... A la cena creo que se ha mantenido más o menos organizada. Así que voy a quitar todo lo que está aquí encima para sacarla. Y ponerle pues el cubrecanto a esta zona y ya quede listo. ¡Suscríbete! 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 Y pues listo ya terminé de sacar la tablita. Así que ya nos vamos a poner a colocarle el cubrecanto. Y voy a estar utilizando pues la plancha. Y tengo esta hoja de papel porque estuve viendo un video que sobre todo en los cubrecantos que son como blancos puede llegarse a quemar o a ponerse más o menos como amarillo. Así que voy a ponerle esta hojita y voy a empezar midiendo la temperatura en casi bajito. Y ya dependiendo cómo vaya agarrando pues vamos subiendo o bajando. La cosa es evitar que se nos vaya a quemar o hacer cosas que no se deberían de hacer. Voy a estar cortándole este pedacito porque está como que le quedó pegamento de la cinta que traía. Así que voy a cortarlo. Y ahora sí pues vamos a empezar a pegarlo. Y por ahí en el fondo se alcanza a ver a Nahum. Y es que como saqué las cosas de la alacena pues encontró los conos de helado. Así que anda buscando helado en el congelador. Voy a estarle colocando aquí la hojita y vamos a irlo pegando poco a poco. Voy a ir también regulando la temperatura si veo que pues no le voy a ir subiendo poco a poco para que no se nos vaya a quemar. Aparte esa plancha es nueva, la acaba de comprar mi esposo. Y pues es la que usa para su ropa de trabajo. Así que pues no quiero que se vaya a quemar y que se vaya a quedar todo pegado ahí en la plancha. Si no me va a dar mi regañada. Así que por eso vamos haciéndolo con cuidado para no echar a perder ni el cubrecanto, ni la madera, ni la plancha. Y pues en este punto esto no estaba pegando del todo. Así que estuve subiéndole poco a poco la temperatura a la plancha para que estuviera un poquito más caliente y pudiese calentar y pudiese pegar. Así que ya que le subí más la temperatura a un poco más de la mitad, pues ya empezó a ir pegando súper fácil. Y pues seguía yo aquí con la hojita. Ahí con cuidado a veces le pasaba la plancha directo. Y como todo que haces por primera vez, pues me quedó medio chueco ya hasta el último. Pero pues vas aprendiendo. Así que la siguiente ya le supe y ya los fui colocando como debería de ser. Al principio estaba cortando cada sección de la tabla. Pero ya después me di cuenta de que podías doblar la cinta para que tuviese continuidad. Entonces como todo voy aprendiendo en las primeras. Igual le estoy colocando ahí la plancha caliente directo para que quede pegado. Y ahora sí le pongo el papelito para pues que tarde más tiempo y quede ya ahora sí súper bien pegado. Que con la temperatura pues el adhesivo que ya trae el cubrecanto empieza a deshacerse para que se vaya pegando a la tablita. Pero claro, no, 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 no. Me da cloud. y pues ya que le vas agarrando se te hace mucho mucho más fácil todo el principio pues es más tardado más difícil porque vamos aprendiendo pero ahí ya quedó nuestra tablita completamente ya le puse a todo el cubre canto alrededor así que vamos por la otra ya quedó la tablita y ahorita no lo voy a estar colocando y voy a colocarle el cubre canto a la otra tabla ahora le voy a estar colocando también a esta que es la que vamos a estar colocando en esta zona vamos a estar colocando en esta zona y listo ya quedó aquí la tablita así que yo me voy a poner a guardar todo esto para que ya este tiradero ya no se vea ya estuve colocando aquí la tabla y ya se puede ver mucho mejor toda esta zona porque ya se ve uniforme el color no se ve esa raya de madera así que vamos a arreglar todo y listo ya quedó de nuevo otra vez acomodada aquí la alacena y pues se ve mucho mejor porque ya se ve como todo uniforme ya no se ve como eso que estaba como en color madera así que terminamos de este lado y esta otra pues la vamos a estar arreglando en los siguientes días la vamos a estar colocando ahí voy a quitar todas las cosas que están como en la estufa guardada que es todo lo de horneado y lo vamos a estar acomodando en esa zona pero pues vamos a estar colocando la tablita para tener más espacio y por aquí estamos iniciando otro proyecto que van a estar viendo en los siguientes vídeos así que les dejo un poquito de lo que estamos haciendo en el jardín y también ya el escalón ya por fin lo terminó de quitar mi esposo ya lo terminó de quitar el día de noche así quedó que habían puesto como que esa zona no tenía este loseta estaba así quien sabe que intentaron hacer o que había en esa zona ese último pedazo la verdad es que salió súper fácil porque ya salió completo se tardó más o menos tres semanas pero solamente los días el fin de semana así que ya lo estuvo quitando y también estuvimos sacando todo ese escombro así que terminó esa parte y ya se puso a ser la parte del jardín y como anda de vacaciones y aparte pues no salimos a ningún lado andamos muy productivos aquí en casa tratando de hacer como cambios y mejoras pues en esta casa y ahora sí después de terminar de hacer esas labores en casa pues ahora sí ya nos fuimos a pasar un ratito fuimos a una plaza así que andamos por aquí porque tenemos que recoger las cosas que engarramos la línea y nos gusta estar como que viendo muebles viendo decoración dándonos ideas de cómo podemos decorar nuestra casa o hacer cambios porque en planes no sé si prontos o futuros pues queremos hacer cambios de cambios de varios muebles así que pues nos vamos a dar una vuelta nos despejamos y pues también nos vamos dando una idea de cómo poder diseñar la casa mira por qué es eso perrito vete Mira, esto es un salero La verdad es que nos gusta venir a este tipo de tiendas Porque tienen pues mucha variedad Y aparte pues se ponen también los espacios Entonces te das una idea de cómo poder decorar Y aparte ahorita están con la gran barata de fin de año Así que pues casi la mayoría de las cosas tienen descuento Así que pues por aquí andamos viendo cosas Este, viendo estilos Y también andábamos buscando unos espejos Y de hecho sí, encontramos unos espejos aquí Unos que son como tipo ventana Que ya me habían comentado para poder decorar Así que vi dos que estaban a muy buen precio Porque tenían descuento Así que vamos a estar juntando dinero Para próximamente poderlos adquirir Les deseo que pasen un excelente año nuevo Este 2024 Que esté lleno de bendiciones Lleno de abundancia Lleno de salud Y que pues todos esos logros que tengas Se cumplan Les mandamos un abrazote gigante Y pues muchas, muchas gracias Por acompañarnos en este año Nos vemos en la próxima